Voy agachado. Oigo ya los árboles caer, osea que cuando quieras tu avanzar, ya les puedes avanzar. Si me ha visto, me esta pegando a mi. Le oigo los tiros, le estoy cayendo por detras. Creo que lo mate Si Lo tuve que haber matado Si, lo que no veo es una mierda Para buscar el arma Ni nada Si, porfa Aquí Yuhuu Coge la Voy a poner la madera Porque van a salir de base supongo Y yo en el lado Ya está aquí ya uno Uno aquí, mátalo bro Aquí delante, en la casa Me acaba de dar Voy naque para allá Silencio Son dos eh Le di cuatro Me mato Tengo un saco ahí Justo ahí Sorry bro Uy casi lo mato Loco Cogió el machete Le di un pochetazo No se vea nada loco La lecha es yo No puedo ir por aquí porque si voy más para la izquierda o más para la derecha me ve como hay radiación No van pa Pa'l metro Que sentido No están con la moto Con la moto esta La moto cierra No se vea nada loco Cuidado no podía aparecer escuchar un motocierro ¿Otra vez así? No, no, pero no No he escuchado nada, ¿eh? No digo explosiones ¿Vamos o qué? Pero suena lejos, ¿eh? Si A lo mejor un rayo grande y lo cuadramos Estoy viendo una casa donde podemos ir a tocar los huevos Dos casas Verdad Joder, mirad, 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 mirad De resto, no puedo dar nada No puedo No puedo No puedo No puedo Vente a muerte y vete Toro, esta es la puerta Ali Vente a muerte Se fue el Nugget de la puerta ¿Qué parece? Yo voy ya, a ver dónde está Está arriba Llegando gachado ¿Eh? Que voy llegando gachado Si quieres vente, ¿vas Nugget? ¿O tienes algo? Hay dos a la derecha prendieron luces Si hay uno Si, en el techo de ahí, pero están lejos Creo Fui agachado Detrás del capiro ¿Listo? Se apagó la luz el de aquí Ahí saltó uno Creo que son dos Si, tres No, cuatro Es como un clan hablando con otro Igual que aquí Aquí también vino el Nugget de este Y les habló algo Si, se están dando cosas entre ellos Yo creo Sí Mira, estoy viendo uno Con una Divi llegando corriendo ahí Que creo que salió de esta casa Si, va agachado, va agachado Vente conmigo chacho Te mato a este A ver si lo veo Pero todavía no lo veo Vale, lo estoy viendo Está llegando a ellos Corriendo Se va a hacer de día Tengo que avanzar Voy a matar al que está hablando Hola, chicos Hola, chicos Hola, chicos Boot Boot, Boot Boot Boot, Boot Boot, por favor A este primero cae El primero que me viene a ver va a caer Uno muerto Uno muerto con Python Ah, me mataron Boot, Boot Hay un trianly, Roberto Mi hermano Acabo de quitar el caballo Y esta va a subirse por un lado Yo tengo el plano y el martillo Voy a ir con él para atrás Voy a subirme igual que él Yo tengo otro plano y martillo A 300 de madera y 400 de piedra Ojalá que sea David Hey, 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 hey Go, follow me Follow me Counter, counter Go, go Up, up, up Un saco Un saco ya, tío Por favor Acabo de meternos otro con una BB también dentro, hermano Hey, man, follow me Go, 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 go Sigue el de tela, tengo yo Le estoy abriendo la puerta a todos los tíazos para que entre Como me suba ahí al tíazos, hermano Están en los piques Por aquí necesito que alguien venga Necesito que alguien se suba conmigo Está disparando un poco de afuera Al mismo nivel que tú Está saltando ahí al lado de ti Oh, oh Hey, David Night No, follow me, follow me Capiro Mira que no sean B-17 Que si llaman B-17 I'm a helmet Help, help Voy a coger yo la B-17 ¿Dónde está? Go, go, go Take, take Loco, ¿dónde está la B-17? Puedo subir B-17 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 No hay ninguna torreta, ¿no? ¿Dónde está la B-17? No, no hay Sí, sí, hay torreta, hay torreta Espero que no es Este tío me está ayudando, David, este se está enrollando, que flipa Dile que soy yo, dile que soy yo Don't kill my friend, ¿ok? Behind Up, up Ah, qué película ¿Cómo me subo a la siguiente, hermano? Necesito que alguien más venga, eh Loco, loco, espera, espera, espera Tenemos El one moment Tenemos torreta, tenemos torreta Con una doble o algo, lo que sea Eh, podéis meterme donde... Loco, necesito que vengas ya arriba Y madera y piedra, que no hay nadie Estoy aquí dentro y no hay nadie Podemos cerrar Yo tengo madera, necesito que alguien me suba, loco Dile al amigo que no me dispare Me acaba de dejar la Python Y se fue a buscar un semi, el nota Si entráis al armario ahora mismo Con madera y piedra, cerramos, eh Yo estoy en el techo Ellos entraron por el techo Arriba del todo, ¿no? Seguro Real, necesito que te subas al caballo Y subas aquí arriba, loco ¿Quién está construyendo y cerrando? No, me ha matado, tío Me ha matado Me ha matado Me mataron a mí también Arriba, tío Estoy Wanda Joder, vienen a matarme a mí Los normales Wanda, bro Wanda, bro Help Help Arriba, arriba hay piedra Hay piedra arriba Capiro Hay piedra arriba Yo tengo madera Solo necesito que me levanten No, loco Me muero Tengo un montón de madera en mi cuerpo Y una Python en el suelo Yo tenía las torretas y todo Nada, acabo de salir en el saco Y me partieron la cabeza Loco Tengo que llegar ahí A subirme arriba Ya Vamos Tengo que ir a la pinta Entonces Aquí también Nice Está el pibe aquí ayudándonos Con el ¿Los mataron? Si 100 segundos me quedan ¿Están ahí no? ¿Ya? Si, no pude hacer nada Estoy muerto también Ahí guándote No me dio tiempo a cerrarlos Acaban de bustear uno al otro Ahora hay uno menos dentro de la casa Los dos se suben al techo Está difícil Están farmeando yo creo Me imagino Yo tengo la torreta encima y todo Me bote para abajo con ahí Estoy bonde detrás de la casa en el agua A ver si me levanto Voy a escribir aquí Arriba ¡Mira! Y me levanto Mira ya pegan Ya pegan Ya pegan Tengo semis No abras, no abras, no abras Tengo la piedra encima Sí, pero ahora puede demoler Sí, pero está ahí Toma esto Vale Ahora sube delante mío Y plano de martillo Prepárate un techo No, no No van a poder demoler Da igual Prepárate un techo Rápido Tengo arma, loco Y estoy equipado Tenemos madera Que lo mismo no llevas madera Tenemos madera Vamos, vamos, vamos Toma piedra Si te ves corto Mejora esa piedra también ¿No tienes un martillo? Hazte un martillo primero ¿Qué está haciendo? Avísame desde que lo tenga Techo cuadrado Techo cuadrado Hago Techo cuadrado Sí Lo más probable es que sea cuadrado El que nos falte Súbete ahí Súbete a esa, bro Súbete abajo Por un pronto Ok, ya Me subí Espérate Espérate que está la chetofeta aquí Claro, claro No, no Pero eso da igual Abre Abre, bro Abre y entra corriendo Para adentro Tú abriendo puertas Tú vete Aunque los veas A poner un Techo Espérate Espérate Vale Abre tú Abre esta Doble y vete para adentro A poner un suelo Ahí A un techo Venga, dale Sí, sí Yo me encargo de esta Dale Tengo dos mil Te mató, bro Me dio, pero no me mató Está ahí arriba Vale Espérate que cerramos aquí Me voy a subir al techo Y tú intentas salir por esa Sí Espérate A ver comida aquí Sí, loco Cierra, cierra, cierra ¡Chuca! Hay comida aquí Fuldeate Y mira a ver si hay algo ahí Yo tengo cartucho Me dice si consigues una escopeta Tengo un montón de cartuchos Por ahí Ahí hay cartucho En la de abajo A la derecha Cogete más madera De aquí Cogete más madera Tengo Armario Si llego Podemos chafar Y la puerta está abierta Sí, está abierta Está abierta Me mató, tío Qué pena Reventar de arriba Está en la mierda, tío Tengo